¡Mírame, mírame! Pablo, tengo algo que contarte, pero no sé por dónde empezar para que me creas. Supongo que para ti todo esto es normal. Llegamos a la casa, cenamos. Además, empiezo a perder el tiempo buscando un curro, sabiendo que a priori me van a pagar una mierda. Claro, porque vives con tu padre. Nos emborrachamos. ¿Tres años igual? Pues sí, sí, estoy igual. Ya sé que tú estás igual. Discutimos. No, dime. Déjalo, estamos borrachos y ya está. Pablo, ¿me estás dejando? Pero para mí nada de eso es nuevo. ¿Y si te dijera que todo esto ya ha ocurrido? Está sucediendo una y otra vez. Que no deja de repetirse. Que estoy atrapada en este fin de semana. ¿Alba, estás dormida? Pero lo peor no es que esté forzada a revivirlo una y otra vez. Que me tratéis todos como si estuviera loca. No poder volver a casa o que me acabes dejando cada día. Lo peor es que cada repetición dura una hora menos que la anterior. Y no sé qué pasará cuando el tiempo se acabe. Alba, ¿estás dormida? Una tijera, cinta americana y, por supuesto, el cubo de agua.